Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Hola gente que tal estáis, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida como he dicho anteriormente en la intro Y bueno estamos aquí en Overwatch y gente habéis acertado en vuestra quiniela que se viene la temporada pues 13 Y sabéis de quien es la mítica, yo estaba entre, fijaos que os digo yo estaba entre 3 Os digo en la quien estaba, estaba entre una diva, entre, no, entre Mei O estaba yo no sé por qué, entre Widowmaker Esas eran mis papeletas Y de support a Ana Yo he acertado, habéis acertado vosotros Dejarme en comentarios Si habéis acertado, quien ha acertado la skin legendaria Ay no, legendaria no, la skin mítica, perdón Vale, me voy a ir con Renjar aquí, no, bueno, me voy, no, no, me voy con Dunfis Me voy con Dunfis Me voy con Dunfis Vamos allá gente Hay que saludar Ponerme a prueba Ponerme a prueba Ahí está gente Bueno, si lo decís porque estoy más o menos con esta, no es el jugador Es por el héroe que lleva Yo creo que con eso ya lo digo todo, ¿no? Y decídmelo vosotros si habéis acertado o no Vale, eh, 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 eh Vale Tengo que venir por acá Tío, es que no me curan No me curan No me curan Y si me da la otra No desperdigarse No largarse por ahí Tío, ¿en serio? ¿Dónde está? Y es que me la estoy encontrando a todas Es que no puedo Vamos a ver Tío, cero Llevamos cero Vale ¿Eso es mía? No, es enemigo Vale Es que no, no dispara a nadie Coño, este es mío Este es de mi equipo No puedo, eh No puedo Gente, es que no puedo Es que no sé ni lo que estoy haciendo No sé ni lo que estoy haciendo Porque no me estoy sintiendo Arropada contra ¿What? ¿What? La Widowmaker Llevaba cero y ahora lleva tantos Ahora sí Venga Vale 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí No puedo, eh No puedo, gente No puedo Es que no puedo Es que me vienen a por mí Que es lo lógico Pero es que no se No se puede hacer más ¿Me están diciendo que La Messi nuestra No ha muerto ni una vez? Es que me tengo que mover, gente Es que tenemos que movernos Es que si no nos movemos No puedo, eh No puedo, gente No puedo Es que le están curando Los demás Vale 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 Espérate que me estoy cogiendo El Ay, buena Buena Vale, vale Ahí está Venga, va Vale Vale Ahí está Vale 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 Se va afuera también Venga, va Aparece Ahí, ahí Ahí Protegemos Estoy en mi mejor momento Estoy escoltando la carga Agrúpate Merci Merci Agrupaos Eso es Eso es Cuérdate que me estoy Vale 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 Ok Ok Vale 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 Ahí está Epa, 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 epa Epa, 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 epa Vale Ok, eh A ver, a ver, a ver, a ver Vale, venga, tío Ya voy Vale Vale Ahí está Tío, que haya tenido que sacar A mi Guido, a mi Zarya, perdón Ay, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Tío Vale 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale Seguimos Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena la esta, eh Vale Los dispersa Vale, vale, vale No me acordaba que los dispersaba Vale Vale, su ulti los dispersa Empuja a los enemigos Tío Yo estoy Yo estoy Haciéndolo todo No me acordaba Ostris No, 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 no Ah, vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos GG Vale Vale, 21 y 4 asistencias Vale No está mal, eh No está mal Bueno Sí, sí, sí Se lo Se lo merece La pobre Se lo merece La Mercy Sí Tío, esta ulti me encanta Yo esta ulti se la pondría A todos Bueno, ahí estábamos las dos Me mola Tío, es que a mí el Alterwatch Me gustó ese modo Mira, he hecho este A ver A ver A ver cuántas subimos A ver Tenemos que llegar a los 175 Venga, seguimos, ¿no? Este sí que lo completamos Vale 155 Vale Ok Vamos por la 156 Vamos a hacer Pues gente A ver No lo he puesto antes Pero lo pongo ahora La Widowmaker Ha sido La ganadora De Creo que es la Widowmaker Corregirme si me he equivocado Pero la Widowmaker La La legendaria mítica Así que la tendremos ahí Estará apareciendo en pantalla Así que gente Me despido Vosotros Espero que hayáis disfrutado Alterwatch Tanto como yo En esta partida De jugarla De dejarme en los comentarios Y si habéis visto Un emote Que ha aparecido También por el canal Bueno, por el canal no Por el vídeo Perdón Por el vídeo Ponerlo en los comentarios A ver si os habéis dado cuenta Que emote es Gente Me despido Me despido Todos vosotros No vemos en un próximo vídeo Gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Y Chao Chao No vemos en un próximo vídeo Y Chao La